Guía Rabínica en Mitzvot Visibles La conversión es un proceso meticuloso guiado por un Rabino, quien orienta con sabiduría sobre qué hacer y cuándo. Muchos conversos, entusiasmados, desean asumir rápidamente las Mitzvot Visibles, como dejarse crecer la barba o usar sombrero. Sin embargo, el Rabino indicará el momento adecuado para cada paso, asegurando una transformación genuina y profunda en este camino espiritual. Automáticamente, quieren obtener un gran talit, tzitzit, kippah y ponerse los tefilín el primer día. Desconocen el contenido de la caja, las alajot relacionadas, los tipos existentes, cuándo y cómo usarlos. Les atrae simplemente el aspecto. Les gusta la apariencia de la kippah y de todo. Desean parecer judíos, lo cual es un error. A menudo les explico que los tefilín no son algo que se empieza a usar hasta... No comienzas hasta tener una fecha para tu conversión, lo que indica que ya has pasado por el proceso. Se ha confirmado que sabes lo suficiente y has hecho cambios para ser judío. Esperamos que el Beit Din se reúna contigo en uno o dos meses. Es entonces cuando obtienes tus tefilín y empiezas a usarlos. No los usas un mes después de iniciar el aprendizaje de la Torá y tu proceso de conversión, sino más adelante. Lo mismo ocurre con otras cosas. La gente me pregunta, Rabino, ¿puedo ponerme el tzitzit como usted? Siempre respondo, no. Ni siquiera deberías usarlo. Apenas comenzaste el proceso de conversión o aprendizaje, hace unos meses. Todos saben que no eres judío. Si te pones el tzitzit, la gente pensará que lo eres. Es un problema serio. No deberías hacerlo. ¿Cuándo debería hacerlo? Más adelante, una vez que te conviertas en judío o poco antes de la conversión. Muchas personas tienen dificultades para aceptar este consejo, pensando que se les frena o que quieren hacerlo ya. Algunas simplemente no quieren escuchar buenos consejos, creyendo que pueden hacerlo de otra manera. Lamentablemente, estas historias sobre los dolores de cabeza que la gente me causa sin razón son interminables. Ignoro qué hice para que respondan a mi ayuda y consejos con más problemas. En una ocasión particular, me encontré en una situación donde un hombre me dijo, Me has ayudado, pero otro rabino quiere convertirme. Respondí, has encontrado quien te llevará a un Beit Din excelente. Añadió, quiere llamarte. Le expliqué, prefiero mensajes. Las llamadas consumen tiempo. Sin embargo, tras intercambiar mensajes con el rabino, accedí a una conversación telefónica. Dentro de esa llamada telefónica, escuché a este rabino decir algunas cosas, y una de ellas fue que él mismo realiza la conversión, pero de alguna manera obtiene un certificado de algún Beit Din. De acuerdo, esto suena extraño, ilegal y poco ético. Este tipo quería ser el burro que habla. Le expresé mi total desacuerdo. No apruebo lo que hace, pero ¿qué puedo hacer? No puedo detenerlo. Si otros quieren escucharlo, adelante. No puedo impedir que la gente decida, aunque no esté de acuerdo. Es una situación complicada. Uno se encuentra en una posición difícil. Dijo, no te preocupes. El Beit Din me conoce bien. Está todo en orden. Lo hemos hecho antes. Psiyata de Shemaya siempre me ayuda, incluso cuando no me percato de que necesito ayuda. Es realmente asombroso. Poco después, el Beit Din del que hablaba me llamó inesperadamente. Necesitaban mi ayuda con algo urgente. Ahora, curiosamente, pude ayudarles con algo que necesitaban. Y dije, ya que estoy en el teléfono contigo, quería preguntarte algo. Hay un rabino que me llamó y dice que hace esto, esto y aquello, y que ustedes le envían certificados, aunque sean Dayanin, no vayan allí. El rabino en el teléfono casi tuvo un ataque al corazón. Su reacción fue tan intensa que me dejó perplejo por un momento. ¿Qué? ¿Quién? ¿De qué habla? Nunca. Dame su número. Llamémosle ahora. Es un rasha. No confíes en él. Jamás haríamos eso. Nadie lo hace. ¿Por qué arriesgaríamos todo? Dije, no sé. Es lo que él afirmó. Verifica tú mismo. Pregunto porque sonaba extraño. ¿Sabes? Conozco un Bayt Din honorable. Quizás hacen esto, pero no estoy seguro. No conozco los asuntos ajenos. Por eso pregunto. El rabino se sorprendió mucho. No podía creer que alguien hiciera esto. Así que, tras descubrir esto, contacté a mi, ya sabes, este exalumno. Alumno actual, lo que sea que fuera en ese momento. Y le dije, escucha, por cierto, hablé con ese rabino tuyo del que me hablaste. Y él dijo tal y tal. Algo similar a lo que dijiste. Pero me dio algunos detalles más. Y como era de esperarse, descubrí que todo lo que está diciendo es una completa mentira. Su conversión no contará. Los ojos de la rabanud probablemente no contarán según la halajá. Y francamente, él es un ladrón y un mentiroso. Y también los encontramos mintiendo en algunas otras cosas. Así que esperarías que este estudiante hiciera lo que... Gracias. Te amo. Me salvaste la vida y la eternidad. Eso esperaría uno. ¿Qué obtengo? Oh, no. Escucha, deberíamos hablar. Quizás esto o aquello. Empiezas a llamarme. Otros me llaman. ¿Qué quieres de mí? Intento ayudarte. ¿Ahora es mi culpa? ¿Te salvo de un criminal? ¿Y así agradeces? ¿Qué más quieres? Hay formas correctas e incorrectas de proceder. ¿Por qué pasa? La gente no sabe hacer lo debido. Deciden que su actuar es correcto. Y si discrepas, creen que el problema eres tú, no su razonamiento. Esto es parte del mundo, de la vida y de la prueba. Uno debe desempeñar su propio papel, no el de otra persona. Ser uno mismo parece difícil, pero ser otra persona es doloroso y destruye tu verdadero yo. No quieres eso. Si alguien desea ser judío, hay un camino. Si Hashem lo quiere, abrirá ese camino en algún momento. Puede ser mañana o puede ser algo que destruirá tu verdadero yo. No quieres eso, ¿verdad? Si alguien desea ser judío, hay un proceso establecido. Si Hashem quiere que una persona se convierta, abrirá el camino en el momento adecuado. Puede ser mañana, en años o en otra vida. En un año, en 10 o 20 años, si una persona quiere seguir el camino correcto, el tiempo no debería ser esencial. Deben hacer todo lo posible y esperar pacientemente hasta que Hashem abra la puerta. Por experiencia personal, algunas de las personas más justas que conozco, de cuyas conversiones tuve el mérito de ser parte, pasaron por el proceso durante 10 o 15 años antes de conocerme. Como ellos fueron estafados por muchas personas, Hashem les puso a prueba repetidamente. Fueron torturados por criminales durante años. Conozco varias historias similares. Al final me conocieron y, Baruch Hashem, les ayudamos. En un tiempo razonable, les asistimos en su conversión, pero la conversión real no se logra imponiendo plazos a Hashem. Muchos piensan forzarlo. Quiero esto ahora o lo haré a mi modo. Pero así no se vence a nadie. En este camino, la paciencia es esencial. Desafortunadamente, la gente suele creer que puede presionar a Hashem diciendo, Quiero hacerlo ahora. Si no lo haces así, lo haré de otra manera. Burlaré el sistema. Pero no estás burlando a nadie. No ser nadie, Cuando Hashem quiere que alguien tenga éxito, sea en conversión, negocios, matrimonio o hijos, Él dará la llave. Si no lo hace, nadie lo logrará. Tengo varias historias recibidas recientemente, desde mi regreso de Israel, que lo demuestran. Algunas personas buscaron una conversión rápida y fácil. Dos familias no relacionadas lo hicieron, pareciendo ideal al principio. ¿Resultado? Problemas graves. Nadie quiere casarse con ellos ni aceptarlos en la comunidad. ¿Razón? Su certificado de conversión es considerado inválido por todos en la comunidad judía. ¿Qué sucede al final? Deben hacer una conversión nueva, a pesar de vivir como judíos ortodoxos por años. Sin embargo, la comunidad ortodoxa los considera goyim. ¿Por qué? Es como si no fueran nadie. No siguieron el camino correcto. Esto es, sin duda, una prueba. Pero si uno sirve verdaderamente a Hashem, no debería ser un gran problema. Debería decir con humildad, bien, haré lo que debo. No intentaré vencer al sistema. Seguiré fielmente a los rabinos. Pero ahí está el verdadero problema. A menudo la gente intenta burlar el sistema, como lo hacen con el gobierno, los impuestos y, en realidad, con todo lo demás. No intentes engañar al sistema. El amo del mundo lo dirige. Un ojo observa. Un oído escucha y una mano escribe cada acto. No hay éxito en engañar el sistema de Hashem. Solo te engañas a ti mismo y a los demás. Bendigo a los rabinos, rabino Yaron Reuben, rabino Efraín Cashlón, los líderes del grupo, con la ayuda del Todopoderoso, que el Eterno los bendiga, que el Creador los proteja, que el Altísimo los guíe, que el Santo, bendito sea, los ilumine, que su sabiduría ilumine a otros, que sus enseñanzas perduren por generaciones.